Yo sinceramente creo que las sensaciones son buenas, es verdad que la derrota duele más en tu campo, pero también hay veces que las derrotas te hacen reaccionar y te hacen ver cosas en las que te has equivocado. Yo creo que lo más importante es que la plantilla ha sido autocrítica en el que no fue un partido, pero también es cierto que una vez visto el partido tampoco estuvimos tan mal como parece, pero me gusta que los chicos sean autocríticos, que tengan autoexigencia, que saben que pueden dar más y sobre todo ser más valientes y ser más protagonistas con balón. Pero yo creo que la sensación de la semana otra vez ha vuelto a ser buena. Sí, nosotros solemos hablar siempre del partido y bueno, yo les pregunto y les doy chance porque a mí me gusta saber su opinión y todos están de acuerdo en que no fue un buen partido con balón, que no tuvimos la personalidad o las sensaciones que nos hubieran gustado y eso salió de ellos, esa autocrítica, ese afán de querer mejorar y para nosotros es importante que ellos den el paso y sobre todo que reconozcan que no estuvimos bien o que no estuvimos como nos hubiera gustado estar o como pensamos que podemos estar por el nivel de los jugadores. Bueno, yo creo que es importante estar en nuestra casa, desde aquí sí que dar las gracias a Víctor, al concejal, a los jardineros, yo creo que el campo está bastante bien y para nosotros es una satisfacción el hecho de no tener que desplazarnos, el hecho de poder estar aquí en nuestra casa a entrenar, que los chicos se vayan aclimatando y sepan a lo que es su campo, su casa y yo creo que para nosotros es importante poder entrenar y poder estar aquí. Para mí es un equipo de los que se supone que por presupuesto y por fichajes que ha hecho tiene que estar arriba, mantienen una buena base del año pasado como pueda ser Osfila, Davo, Morcillo, Natalio, Sergio García y luego verán que han firmado muy buenos jugadores, ha firmado Portina de Primera Red, ha firmado Javi Rey, ha firmado Juan de Langreo, ha firmado Espina de Primera Red, ha firmado Jorge Zamora de Primera Red, yo creo que es un equipo hecho para estar arriba, pero bueno, es como todos, tiene sus virtudes y sus defectos y en casa es verdad que los partidos que ha jugado el día del Coruso pierde, el otro día contra el Oviedo llegan a estar 2-2 y le cuesta, todos los partidos son difíciles, aunque tengas una buena plantilla, este año en Segunda Red se está demostrando que cada partido es una película diferente, es una historia diferente y nosotros vamos con la ambición de ser protagonistas como fuimos en la segunda parte de Coruso, como fuimos en Toro a la Vega, de quitarles el balón y de generarles el peligro porque creo que sí lo podemos hacer. Bueno, pues espero no ser un cenizo, espero volver a intentar hacer un buen partido, un buen resultado y que si se tienen que romper las estadísticas que sean para bien, porque últimamente solo rompo estadísticas para mal, pues espero que sea para bien, yo creo que es un buen equipo y creo que es un buen campo y nosotros sinceramente creo que Coruso un buen campo, en Torralado un buen campo, campo grande, demostramos personalidad y creo que ante ellos lo tenemos que hacer, yo creo que es un campo donde ese perfil se nos puede dar bien para transitar porque tenemos gente veloz, gente para tener el balón, pero vuelvo a la rueda de prensa que estuve aquí hace 6 o 7 días, si no tenemos personalidad, no queremos, no nos ofrecemos y no demostramos el nivel que tenemos, no nos vale de nada lo bien que esté el campo, ni lo grande que sea el campo, ni las dimensiones ni nada. Bueno, pues sí, tengo la suerte de tener al director deportivo Astu, a la directora general Natalia, pero bueno, durante esas dos horas pues seremos enemigos y yo creo que lo importante es que durante esas dos horas es que yo defiendo los intereses de mi ciudad, de mi club y creo que es un partido y un día importante para dar un golpe encima de la mesa, sumar los tres puntos porque también creemos tanto la plantilla como el cuerpo técnico y el club que en este proceso que tenemos de plantilla nueva, creo que los tres puntos o la victoria nos van a dar esa estabilidad y esa tranquilidad.